Hola co-creadores, hoy haremos una linda bolsa con un pantalón que ya no nos sirva, así que comencemos de una vez Acá tenemos el pantalón y como está en buenas condiciones podemos convertirlo en un capri o en un short Entonces lo que vamos a necesitar es la parte de la bota, ya aproveché una de las botas porque ya tenía un bordado Pero ustedes pueden decorarla como quieran Vamos a trazar una línea según el tamaño que queramos Por ejemplo la mía mide 27 centímetros de largo Y luego de trazar la línea por allí cortaremos Cuando hayamos terminado vamos a tomar un pedacito de tela gruesa de otro color Esa la vamos a coser a la cartera ya sea a mano o en máquina para cerrar el fondo Luego de coserlo vamos a cortar la tela en tiritas para que se vea más bonito Al terminar vamos a coser el borde de arriba y si queremos le colocamos un cierre mágico o velcro El ruedo te quedaría como esto Y finalmente yo tomé un cinturón de tela que realmente nunca usé pero me gustó porque quedaba perfecto con el color de la cartera Si no cuentas con esto también puedes usar un cordón o parte del mismo pantalón que has cortado Este lo puedes coser directamente a la bolsa o ir a una mercería para que le coloquen unos aros Y luego solo tienes que hacerle un nudo Este sería el resultado de nuestra bolsa quedó súper lindo y es muy fácil Pero antes de despedir este episodio quiero dejarles un tip que les puede ser de mucha utilidad Muchas veces queremos fotografiar a los niños y realmente no conseguimos a que presten atención o que tengan una sonrisa genuina Por eso les tengo un tip muy especial y muy fácil que pueden hacer Solo necesitan una pequeña coleta que puede ser de cualquier color y la colocan en la cámara de esta manera Y ahora si la fotografía va a ser muy divertida Continúa viendo más de EcoCrea y recuerda que pequeñas acciones generan grandes cambios